¿Qué es el Chipotle Tour? ¿Qué es el Chipotle? ¿Qué es el Chipotle Tour? ¿Qué es el Chipotle? Y así es como las capitales principales Luego volvemos a Bogotá en Revolution Bar el 28 Y de ahí vamos a dos semanas del brazo Digamos el brazo del Chipotle Tour en Medellín En el Teatrico Vamos a estar jueves, viernes y sábado Y jueves, viernes y sábado de las otras semanas No me acuerdo cuáles son pero de las otras La del 27, la del 28 La del 27 al 29 ¿Y qué? La primera semana de octubre Y primera semana de octubre en Medellín Gente de Colombia Los invito ¿Qué los invito yo? Los invita él A que vayan y nos vean en los shows diferentes Que Diego ya les dijo dónde van a estar Para que disfruten mucho del humor único ¿Cómo te llamas? Catalina Guzmán Y de Diego Camargo Gente de Colombia por favor Vengan Tengo una boca que alimentar Tengo un hijo de tres años Cuesta muy caro Y vamos a todas las fechas En las que vamos a tener aquí en Colombia Junto con Liz Pereira Y con Catalina Guzmán Gente de Colombia Mi nombre es Juan José Covarrubias Los invito de verdad a que vayan a ver nuestro show El Tour Chipotle Por todas las ciudades que vamos a estar Y por todos los bares Junto con Diego Camargo Y junto con Catalina Guzmán Vamos a estar haciendo tres tipos diferentes de humor Para que ustedes se deleiten la pupila Con mi hermoso rostro